A mano armada saltan al repartidor de pan. El hecho se produjo el fin de semana recién pasado en momentos en que el hombre de iniciales VVE entregaba un pedido de pan en el almacén ubicado en el pasaje Salustio Hernández de la población padre de Metro Bravo. Al retirarse a bordo del furgón patente FLRP-65, desde la carrocería del vehículo salió un sujeto quien lo intimidó con un arma de fuego. Acto seguido lo obligó a trasladarse hasta la intersección de avenida Padre de Metro con el ingreso de las autolazas, lugar donde lo golpeó y le sustrajo algo así como 200 mil pesos en dinero en efectivo, las llaves del móvil, teléfono celular y especies menores avaluadas en medio millón de pesos. De este robo, con intimidación, se dio cuenta Carabineros y la Fiscalía Local de Melipilla. Un millonario robo quedó al descubierto este fin de semana en una residencia ubicada en el Camino Las Flores, sector norponiente de Melipilla. Aprovechando que la casa se encontraba sin moradores, una cantidad indeterminada de sujetos ingresó a ella forzando la ventana de uno de los dormitorios, llevándose dos televisores, un LCD, DVD, un Blu-ray, dos notebooks, una caja de seguridad con dinero, ropa, equipos de esquí, entre otras especies. El afectado, junto con dejar los antecedentes en manos de Carabineros, avaló las pérdidas en 7 millones de pesos. Mientras tanto, que en el pasaje de Santa Teresa, también de nuestra ciudad, se produjo un hecho de similares características. Esta vez el robo afectó a JGN, quien durante la jornada del lunes pasado, se ausentó de su casa, dejándola sin ocupantes para viajar al norte del país. Al regresar el fin de semana, encontró forzado el portón de acceso, comprobando que durante su ausencia desconocido, sustrajeron dos televisores, un equipo musical, un DVD, una motosierra, ropa, herramientas y otras especies, avaló a todo en un millón y medio de pesos. Tres millones de pesos en especies se llevan delincuentes desde domicilio del sector poniente de nuestra ciudad. Mediante un furado en la pared de uno de los dormitorios de la casa ubicada en la ruta G708, denominado también como Camino La Feria, desconocidos se apropiaron de gran cantidad de especies, tales como una cocina, microondas, lavadora, televisor, entre otras especies. El robo quedó al descubierto en las últimas horas, afectando al hombre de iniciales FVF, quien junto con poner los antecedentes en manos de carabineros, avaló lo sustraído en tres millones de pesos. Mientras que en una parcela del Camino del Otoño, el dueño de casa se encontró cara a cara con un delincuente. Lo anterior durante la madrugada de este fin de semana, en circunstancias que dormían, escuchó ruidos extraños en el segundo piso, percatándose que en esos instantes que un sujeto procedía a patear la puerta del dormitorio. Sin embargo, éste, al ver la presencia, huyó a toda velocidad hacia el patio posterior, donde se perdió el rastro. Al revisar con más calma el interior de la vivienda, se dio cuenta que una ventana se encontraba con los vidrios quebrados y que faltaban algunas especies como un esmeril, motosierra, un televisor plasma, un notebook y joyas. El afectado avaló las pérdidas de lo sustraído en dos millones de pesos.